En nombre de la Asociación Cooperadora Policial de Comisaría Segunda de Comando Radioeléctrico Zona Sur, nosotros queremos profundizar el agradecimiento al gobierno de San Carlos Centro por la colaboración que nos han hecho en este preciso instante, que ustedes van a poder filmar. Se trata de dos PCs, de dos computadoras de escritorio, que esto viene a reforzar el compromiso que tenemos entre las dos instituciones, entre municipio y la Asociación Cooperadora Policial. Cada vez que requerimos de algún aporte del cual no llegamos a través de la colaboración que hacen todos nuestros socios, las empresas y demás, tenemos que tocar al gobierno de San Carlos Centro y siempre tenemos la grata respuesta. Y bueno, todo esto es muy útil porque estamos todos tratando de sincronizar para que día a día se siga mejorando la seguridad de San Carlos y de toda la zona. No solamente con esta participación, que es fundamental, una computadora para comando y una computadora para la sección de aquí de Comisaría Segunda, sino también con el aporte en la parte de pintura que nos está haciendo el gobierno de San Carlos Centro. Y bueno, con la participación de la mano de obra de la cooperadora, podemos también encaminar otras importantes obras de mejoras, tanto en comisaría como en comando. Así que le cedo la palabra al Intendente para ir redondeando lo que estábamos contándoles. Bueno, buenos días. Gracias a los medios por acercarse. Agradecer también la presencia de representantes de la Asociación Cooperadora, a quienes son las autoridades policiales de nuestra ciudad. Como bien decía José Luis, hoy estamos aquí para hablar en este caso puntual de la colaboración que brindó el gobierno de San Carlos Centro para la adquisición de dos computadoras de escritorio que estaban necesitando para poder llevar adelante las distintas tareas administrativas, tanto aquí en la comisaría segunda como en comando radioeléctrico. Y también destacar el aporte que se hizo en material de pintura para llevar adelante las refacciones aquí en el edificio de la comisaría. Pero bueno, este es un ejemplo y hoy nos convoca tal vez esto, pero destacar el apoyo permanente que hace el gobierno de San Carlos Centro en todos los aspectos, no solamente en lo edilicio, en lo administrativo o en lo mobiliario, sino también en la reparación de los distintos móviles que tiene la policía o permanentemente colaboración en lo que nos solicitan. Destacar también el gran trabajo que vienen haciendo desde la Asociación Cooperadora porque entre las dos instituciones, cooperador y municipio, se están llevando adelante importantes trabajos, que eso redunda, como siempre decimos, en beneficio de la comunidad. Todos sabemos que la seguridad no es una obligación que tiene que hacerse cargo un municipio, sino que es una obligación indelegable de la provincia, del gobierno de la provincia. ¿Qué sabemos? Por lo que vemos en otras localidades, el apoyo que llega es poco, directamente no llega en cuanto a lo que viene desde la provincia para el mantenimiento y el funcionamiento normal que tienen que tener las distintas dependencias policiales. En este caso, en San Carlos, tenemos la satisfacción de poder decir que estamos permanentemente colaborando para que el servicio que se presta sea de la mejor manera porque vemos que tal vez quienes se tendrían que hacer responsables no lo hacen de la manera que corresponda o cubriendo los costos que hoy se manejan para tener todo en condiciones. Vuelvo a repetir, tanto en el edilicio como en los vehículos y demás. Así que reafirmar el apoyo y seguir estando presente en cada una de las cuestiones o necesidades que en este caso la comisaría segunda o el comando radioeléctrico pueden llegar a necesitar a través de lo que puede ser solicitado la asociación cooperadora. Y volver a destacar el gran trabajo que vienen haciendo desde hace un tiempo en la asociación cooperadora porque como bien decía José Luis el aporte material lo hizo el municipio pero la mano de obra lo colocaron ellos o sea que eso también es importante porque se está trabajando de manera mancomunada que es como se logran los buenos resultados. Así que felicitarlos a la asociación cooperadora felicitar también el trabajo que vienen realizando tanto personal de la policía como del comando radioeléctrico en Iván y en Pablo, felicitarlo a todos quienes conforman parte de la policía aquí en nuestra ciudad y bueno, seguir trabajando de esta manera de manera coordinada que los resultados se están viendo y ojalá que así sigan siendo. ¿De cuánto es la inversión, Intendente? En este caso puntual por esto que estamos hablando debe ser una inversión aproximadamente cerca de los 400.000 pesos en lo que es materiales de pintura con lo que es el mobiliario. Pero bueno, como siempre ya lo han hecho en reiteradas oportunidades el agradecimiento cada vez que se hace el arreglo de alguna patrulla o de alguna otra cuestión siempre estamos presentes. Así que volver a reiterar el agradecimiento el compromiso por parte del municipio en seguir colaborando en cada una de las posibilidades que podamos y que esté dentro de nuestras intenciones no hay ningún problema. Mario Soria, o Karen Ría, la importancia también de que se siga sumando gente a la cooperadora policial. ¿Ustedes qué cantidad de asociados tienen hoy aproximadamente? Y asociados hay 435 hoy en día. Pero bueno, la idea es que se siga sumando gente como para que podamos seguir solventando los gastos y bueno, esto es la parte de ilicio. ¿El costo de la cuota societaria, de cuánto es, Oscar? Es de 200 pesos. Hay algunos de 300, gente que pone 500. El mínimo es 200. Y están todos conformes, nadie dice que se malgaste el dinero. No, 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 al contrario. Yo tengo gente que le voy a cobrar y siempre están apoyando y están muy conformes con lo que se está haciendo. ¿Se mantiene en vehículos? ¿Se paga productos de librería? De pieza, librería y bueno, como decía el intendente, ellos ponen una parte, otra parte la pone la cooperadora, lo que es mecánica y esas cosas. Pero hasta ahora vamos bien.